El 5 de junio del 2013, el chef argentino Carlos Federico Továrez desapareció mientras trabajaba en México. Pronto, sus familiares descubrieron que Továrez se involucró con gente que no debía. Y hasta el día de hoy, ocho años después, siguen sin saber qué fue lo que realmente pasó. Acompáñenme a ver esta desaparición misteriosa, la desaparición de Carlos Federico Továrez. Carlos Federico Továrez nació el 23 de febrero de 1976, en Gualeguayxú, provincia Entre Ríos, Argentina. Hijo de Ana María Zurraco, directora del Instituto de Artes de Gualeguayxú y Carlos Továrez. También tiene una hermana mayor llamada Ana Soledad. En su juventud vivió en Formosa, donde se destacó como una persona noble, llena de amigos y vinculada a las actividades de relaciones públicas. Su afición a la gastronomía lo llevó a estudiar en Buenos Aires. Él fue descrito por su hermana como un ser de luz, muy alegre y divertido. El alma de cualquier fiesta, muy sociable, capaz de tener un millón de amigos y dar por ellos hasta su vida. Era una persona muy cercana, tanto a su madre como a su hermana. Entre su círculo de amigos lo apodaban Fede o El Gordo. Él disfrutaba viajar, ir a la playa y también era fanático del fútbol del equipo hincha de River Plate. Ya para el 2008, a sus 32 años de edad, Továrez decidió casarse con una chica llamada Carolina Evans, que conoció en Formosa, el lugar donde él creció. Todo parecía encajar a la perfección. Recién casados, se mudaron desde Buenos Aires a México, específicamente a Puerto Vallarta, Jalisco, en busca de nuevas experiencias. Su esposa consiguió un trabajo en un hotel de México, el cual les parecía a ellos que era ideal. Y eso lo vio Továrez como una verdadera oportunidad para él foguearse internacionalmente como chef. Továrez era particularmente aficionado a la cocina mexicana. Una vez llegado a México, le presentaron, hasta ese momento exitoso empresario, Gerardo González Valencia, quien lo conoció a través de una odontóloga argentina radicada en México. En Jalisco, trabajó como chef principal de Hotelito Desconocido, un lujoso hotel boutique en Tomatlan. Y luego, Gerardo González Valencia, quien era el propietario de ambos restaurantes, lo llevó también al restaurante de comida japonesa Nudoki Pisco Insights, donde argumentó que no sabía de cocina y que dejaría a Továrez manejar el negocio. Továrez comenzó a trabajar ahí como chef principal. Y así fue como luego de trabajar varios meses como chef, en varios emprendimientos gastronómicos, González Valencia, su jefe, le había prometido un ascenso en su relación laboral, y además hacerlo socio de un emprendimiento nuevo. Para ese entonces, Továrez ya se había separado de su esposa, la cual se regresó a Argentina mientras que él aceptó seguir viviendo en México, lejos de su familia, donde se mostraba abierto a nuevas oportunidades laborales. Lo que no se sabía en ese momento, sino después de los hechos ocurridos, es que Gerardo González Valencia era un narcotraficante líder de alto rango del cartel llamado Los Cuinis, una sucursal de Jalisco. Este era un grupo criminal con base en el cartel de Jalisco Nueva Generación, por lo que sus familiares creen que Gerardo González le ofreció ese ascenso a Továrez para mantenerlo callado sobre las actividades ilícitas del cartel. Teniendo este contexto, ahora sí, vamos al día de los hechos. Para el 5 de junio del 2013, Továrez, de 37 años de edad, salió de Puerto Vallarta a las 3 am. Ya a las 8 am se encontró con un hombre llamado Rogelio, un argentino en Guadalajara. Después de eso, se reunió con un amigo de González Valencia en una tabaquería para discutir los planes para la fiesta de cumpleaños de la hija de González Valencia. Továrez estuvo allí hasta alrededor de las 12 del mediodía, cuando la cámara de seguridad de la tienda lo grabó saliendo. Aproximadamente media hora después, hizo una llamada telefónica a Verónica Román, una amiga de Argentina, desde un lugar que los investigadores no hicieron público, aunque en otros medios mencionan que no era su amiga, sino realmente su novia. Así es como se sabe que el último contacto conocido con Továrez fue a las 12 y 32 pm con su amiga, mientras hablaba por teléfono. Továrez le explicaba que le estaba haciendo un favor a su jefe al conducir un vehículo desde Puerto Vallarta a Guadalajara y cambiarlo por otro de su preferencia. Le dijo a Verónica que lo estaban guiando por el camino, pero dijo que no sabía dónde estaba, que estaba asustado y que toda la situación le parecía extraña. La comunicación se cortó y no se supo más nada de él. Eso fue lo último que Továrez le dijo a Verónica. El 10 de junio, un compañero de trabajo y amigo de Továrez acudió a la policía mexicana para denunciar su desaparición. Paralelamente, funcionarios consulares argentinos manifestaron que habían presentado una solicitud formal a las autoridades de Jalisco el 10 de junio y estaban colaborando con ellas. Igualmente, el 14 de junio del 2013, las autoridades de Jalisco confirmaron que estaban abriendo oficialmente una investigación para localizar a Továrez. Este se convirtió en el primer argentino en desaparecer en México. En dicha denuncia, Továrez fue descrito como un hombre de 37 años, un metro con 77 de altura, un peso aproximado de 82 kilos, desblanca con pecas y cabello castaño claro. Tatuajes en ambas piernas y el hombro, y vestió unos jeans y zapatos tipo Tom's, color negro. Fue visto por última vez en la calle Sol, Jardines del Bosque, Zapopán, Jalisco. Los amigos de Továrez dijeron a las autoridades que él había estado planeando visitar Sayulita y Tepic, Nayarit. Los investigadores en México y Argentina descartaron dos pistas que inicialmente se consideraron plausibles. Primero se supo que Továrez estaba buscando un nuevo trabajo en Guadalajara y tenía su pasaporte y otros documentos legales listos, lo que hizo pensar a los investigadores que era poco probable que Továrez se escondiera o portara la comunicación con sus allegados. La otra pista que se descartó fue una que sugería que Továrez fue secuestrado para pedir un rescate, principalmente porque sus posibles secuestradores no se comunicaron con su familia para recibir un pago. Los investigadores también monitorearon las cuentas bancarias de Továrez para ver si se utilizaron después de su desaparición. El análisis de sus redes sociales mostró que su última actividad fue en Facebook, donde Továrez hizo un cambio de foto de perfil el 28 de mayo, unos días antes de los hechos. Asimismo, los investigadores en el caso creen que Továrez probablemente fue contratado como cocinero por un narcotraficante para una fiesta o evento, sin que él supiera para quién estaba cocinando. En algún momento supieron que Továrez podría haber visto algo sospechoso que lo puso en peligro o podría haber tenido un problema con alguien en esos eventos privados. Además, los investigadores concluyeron que miembros de pandillas rivales podrían haber secuestrado a Továrez para enviar un mensaje a sus empleadores. Como parte de una represalia de la pandilla. Su familia afirmó que el entusiasmo de Továrez por el trabajo disminuyó unos meses antes de su desaparición. Le dijo a su hermana que estaba asustado y una vez la llamó sollozando. En marzo del 2013, habló con su hermana y le dijo que quería regresar a Argentina, por lo que se creía que Továrez fue secuestrado porque pudo haber visto algo sospechoso en el trabajo, que sus empleadores no querían que él viera. Se supo que Továrez no solo trabajaba como chef en los restaurantes para los que fue contratado, sino que también fue contratado como chef para fiestas privadas donde era llevado a islas privadas en el oeste de México para cocinar para sus eventos exclusivos, donde no se le permitía salir durante unos días y se le prohibía usar su teléfono celular mientras estuviera ahí. La familia de Továrez comentó que creían que en una de esas fiestas privadas Továrez vio algo sospechoso y comenzó a pedir a terceros que aclararan lo que veía. Cuando el cartel se enteró de lo que estaba haciendo, Gerardo González supuestamente lo amenazó y le dijo que le hiciera esas preguntas en la cara. Pero todo llegó hasta ahí. Una semana antes de su desaparición, González habría ordenado a Továrez cerrar el restaurante de sushi y despedir a todos los empleados. El tiempo pasó y las conversaciones entre González y Továrez empezaron a cambiar de tono. Továrez era bastante activo en Facebook, Instagram y YouTube y publicaba fotos y videos de su vida personal y laboral en las redes sociales, incluidos viajes a Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Ciudad de México y Teotihuacán. Sus fotografías mostraban su trabajo en hoteles, restaurantes, yates de lujos y fiestas privadas. En el año 2011, Továrez publicó una foto en su Facebook de un hombre lavando los platos con él en la cocina de un restaurante. El hombre mostraba una pistola escondida detrás de sus pantalones. Varios de sus amigos comentaron sobre la imagen y uno le aconsejó que tuviera cuidado. En el año 2013, publicó una foto en su Instagram de un tatuaje que mostraba una figura con una máscara de gas. En la descripción, Továrez afirmó que el tatuaje fue un regalo de un hombre que era de importancia clave en Culiacán, Sinaloa. Pero el texto en las redes sociales era parte de un arco corrido. Una balada mexicana de drogas. Volviendo con los días en los que sucedieron los hechos, el 19 de junio, agentes policiales descubrieron el vehículo que Továrez conducía abandonado en la piedad Michoacán, ciudad ubicada a 165 kilómetros al este de Guadalajara y cercana a la frontera con los estados de Jalisco y Guanajuato. Este fue localizado exactamente el 8 de junio, pero al ser encontrado se verificó en la base de datos y no contaba con reporte por robo. Por eso simplemente se retiró de la calle y se guardó. Los investigadores dijeron que no encontraron rastros de sangre ni signo de violencia en el vehículo. Solo encontraron una chaqueta y una cobija de las cuales tomaron algunas huellas y fotografías. A pesar de todo, los investigadores manifestaron que no pudieron encontrar ninguna prueba que pudiera esclarecer más el caso y dijeron que buscarían a su amiga Verónica para esclarecer lo que se sabía sobre Továrez antes de su desaparición. Cuando el vehículo fue encontrado en Michoacán, las autoridades estatales allí comenzaron a trabajar con los funcionarios de Jalisco para tratar de localizar a Továrez. El vehículo se mantuvo en Michoacán. En las redes sociales, los amigos de Továrez publicaron las fotos del vehículo, un Dodge Caliber 2009 plateado con placas del estado de San Luis Potosí. Afirmaron que el vehículo era propiedad de un ciudadano colombiano, ahora conocido públicamente como Gerardo, el jefe de Továrez. El 21 de junio, la hermana de Továrez, Ana Soledad, viajó a México para ayudar a los investigadores a localizar a su hermano. Dijo a la prensa que estaba trabajando con el embajador argentino Diego Alonso Garcés y la policía federal mexicana en el caso. Dijo a la prensa el 23 de junio que la familia había solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que llevara a cabo una investigación paralela, ya que querían evitar la corrupción de los investigadores mexicanos. Asimismo, aseguró que ninguna autoridad se había comunicado con ellos hasta el momento. El 7 de julio, la gente de Guadalajara realizó una marcha por los desaparecidos en Jalisco, que terminó en el monumento de la ciudad La Minerva. El padre de Továrez agradeció a los organizadores por llevar una foto de su hijo durante la marcha. El 10 de julio, Lisa Berzotti, prima y portavoz de la familia, afirmó que las autoridades de Jalisco estaban desinteresadas y avanzaban lentamente en el caso. Afirmó que los investigadores tardaron varios días en actuar sobre las pistas que les dio la familia, lo que perjudicó sus posibilidades de encontrar a Továrez, ya que creía que los primeros días de su desaparición eran cruciales para la investigación. Por ahora, no nos han comunicado nada. Su madre, que vive sola, se encuentra muy afectada. Estamos desconcertados. No tenemos ninguna señal. Berzotti también aseguró que nadie ha pedido rescate por su primo. Ella lo definió como alguien muy carismático, capaz de entablar una buena relación con alguien enseguida. Prueba de ello es que tantos amigos lo estaban apoyando en la búsqueda, los de Argentina y los de México. Berzotti dijo a la prensa que los funcionarios de Jalisco avanzaron el caso de la forma en que la familia quería ver un mes después, luego de que el gobierno de Argentina y México los presionó para acelerar el ritmo de la investigación. La hermana de Továrez dijo estar concernada por los secuestros y desapariciones en México y agradeció a los funcionarios a nivel municipal, estatal y federal que estaban trabajando en el caso. Para el 19 de agosto del 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 15 empresas mexicanas, incluido Hotelito Desconocido, en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, también conocida como Ley Kimping. Según la sanción, Hotelito Desconocido sirvió como un frente de lavado de dinero que brindó asistencia financiera y material a los Queenies y su líder Abigail González Valencia, hermano del jefe de Továrez, Gerardo González Valencia. Todos los activos de Hotelito Desconocido en los Estados Unidos fueron congelados y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él. Las sanciones también se extendieron a seis mexicanos vinculados a los Queenies. Ese mismo día, luego de una solicitud formal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Intercambio de Información con funcionarios estadounidenses, agentes federales mexicanos confiscaron el hotelito desconocido y lo clausuraron. El 21 de abril del 2016, Gerardo fue detenido por la Policía Nacional de Uruguay en Montevideo. Fue arrestado luego de una extensa investigación de lavado de dinero entre funcionarios latinoamericanos y el gobierno de los Estados Unidos. que lo vinculó con varias empresas fantasmas que solían comprar activos en América y en el extranjero. Esta información fue descubierta en el año 2015 a través de la filtración masiva de información conocida como los papeles de Panamá. El 23 de abril fue procesado junto con su esposa y otras cinco personas de su entorno por lavado de activos. Según fuentes judiciales uruguayas, él recibía dinero en efectivo proveniente del narcotráfico y lo lavaba mediante negocios inmobiliarios y compra de vehículos. Luego de un exhaustivo seguimiento que incluyó escuchas telefónicas, se lo capturó cuando iba a buscar a sus hijos a la salida de un colegio de Carrasco. Tras su arresto, la familia de Tovares habló con la prensa y habló sobre la investigación. Dijeron que habían tenido problemas en México cuando las autoridades consulares argentinas rotaron y nuevo personal se hizo cargo del caso. Los años siguieron pasando sin ningún avance en este caso. Sus familiares en un esfuerzo por continuar su búsqueda intentaron incrementar su actividad en las redes sociales pero dijeron que algunas personas que sospechaban trabajaban para Gerardo les dijeron que Tovares estaba con ellos o que lo habían visto vivo en México. Ana contó en los medios lo siguiente no sabemos con certeza quién lo secuestró solo sabemos que Gerardo González Valencia y su gente le tendieron una trampa y lo entregaron pero ya no nos importa quién fue el culpable solo queremos saber dónde está como sea que esté y traerlo a su casa con su gente con sus amigos que él tanto ama y que tanto lo amamos solo eso cerca nuestro de verdad no queremos saber quién fue solo que nos digan aunque sea por mensaje anónimo dónde está en el año 2019 hace seis años de la desaparición de Tovares un grupo de amigos se entrevistó con el intendente Jorge Joffre quien aprobó el pedido de instalar en la ciudad el monumento 43 más 1 en la plazoleta ubicada en la avenida 25 de mayo entre Fontana y Sarmiento frente al ex colegio nacional el monumento sería instalado el 30 de agosto día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas declarada por la asamblea general de las naciones unidas la instalación del 43 más 1 hace alusión al monumento de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014 en México y la idea es visibilizar y conectar la lucha por la justicia y verdad entre ambos acontecimientos la consigna los desaparecidos nos faltan a todos refleja la idea necesaria de no ser indiferente ni exentos de las injusticias y teniendo en cuenta que Tovares desapareció en las afueras de Guadalajara México se pretendía conectar las fuerzas de gestión para resolver o darle luz al misterioso caso en ese contexto los familiares y amigos de Federico Tovares decidieron hacer el pedido a la municipalidad para la instalación del monumento con una placa que narre la situación aunque el gobierno mexicano ha prometido crear vasos de datos confiables muchos cuerpos han sido descubiertos cerca de Guadalajara pero no han sido identificados como última actualización referente al caso en mayo del 2020 Uruguay extraditó a Estados Unidos a Gerardo González Valencia este fue trasladado de madrugada desde la cárcel de libertad al aeropuerto de Carrasco vigilado por tierra y por aire para ser entregado a Estados Unidos a pesar de que se sospecha que él estuvo detrás de la desaparición de Tovares no existen pruebas que lo respalden y por lo tanto nunca ha sido culpado oficialmente actualmente Carlos Federico Tovares tendría 45 años y sigue siendo considerado una persona desaparecida familiares y amigos han creado un perfil en Facebook denominado que aparezca Federico Tovares a disposición de las personas que puedan aportar datos que lleven a determinar su paradero adicionalmente aquellos que posean alguna información sobre su paradero también pueden comunicarse con el consulado argentino o a los correos que les dejo en pantalla bueno hasta aquí el caso de hoy tenía este canal un poquito abandonado pero espero ahora sí traerles al menos un caso cada semana ya saben cualquier sugerencia que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios no olviden suscribirse a este canal por si aún no lo están y darle like al video mi nombre es Mayra pero pueden decirme Machi nos vemos en un próximo video chau chau